Puesto, ¿no? Muy bien. Muy buenas tardes. Empezamos la clase de hoy y vamos a empezar repasando nuevamente la teoría de reemplazo. Entonces es menester siempre ver qué es lo que estamos viendo. Habíamos indicado que la teoría de reemplazo se puede concebir de la siguiente manera. Es decir, para ello vamos a utilizar un eje de coordenadas cartesianas para poder comprender. Y en el eje de las abscisas vamos a representar normalmente el tiempo expresado en años. Voy a dar cerca también en meses, pero normalmente se representa en años. En el eje de las abscisas vamos a representar los costos. Y por supuesto que los costos deben expresarse en cualquier unigamo de tal. Muy bien. Entonces sabemos y conocemos que existe un año cero. Un año cero puede ser que existe el año uno, el año dos, tres, cuatro, cinco, y así sucesivamente nos vamos a representar en el eje de las abscisas. Seis años. Ahí está. En el periodo cero realizó una inversión. La voy a denominar con la letra I latina mayúscula. Esta inversión, por efectos de la operación y por condiciones de obsolescencia tecnológica y económica que también habíamos hablado en la clase anterior, este valor va a empezar a depreciarse de esta manera. Es decir, de esa manera. Es decir, si concebimos el año dos, entonces proyectamos el año dos hasta el lugar de la inversión, hasta la altura, hasta la magnitud de la inversión, entonces aquí podemos ver dos elementos bajos. El primero de ellos es el valor residual o valor de salvamento también, que corresponde a esta magnitud. Es decir, es el valor al que puedo revender al cabo de dos años. Y este otro segmento corresponde a la depreciación, a la depreciación del activo fijo, cuyo concepto ya lo hemos definido, además ustedes son ingenieros de sistemas, han usado la asignatura de contabilidad básica de manera que saben de lo que me estoy refiriendo. La depreciación es la pérdida de valor del activo. Y por otro lado, se especifican de esta manera los costos de operación y mantenimiento. Entonces, esta curva roja que se está viendo acá, corresponde a la curva de funcionamiento. Así vamos a llamar costos de funcionamiento. Costos de funcionamiento. Y pues, pues, se tiene que expresar en unidades monetarias. En conjunción de estos dos costos, es decir, del costo de depreciación, si se llama esta curva, marcada por azul, se denomina costo de depreciación. Costo de depreciación. Costo de depreciación. Y este costo de depreciación puede, perdón, la conjunción de los costos de funcionamiento y los costos de depreciación se representan a través de una curva de este tipo, que representa la ecuación del costo total. Costo total. En el punto de inflexión, en el punto de inflexión del costo total, que pasa exactamente por el cruce de las dos curvas que estamos estudiando, y representados en su, proyectados hacia el eje de las abscisas, se va a determinar el periodo óptimo de reemplazo. Y es lo que buscamos en el caso de la aplicación de la teoría de reemplazos. Es decir, determinar el periodo óptimo de reemplazo N. Por esta circunstancia, por esta circunstancia, habíamos dicho que el costo, que utilizando la optimización clásica, podíamos representar que el costo total era igual a la inversión dividido entre el número de periodos correspondiente. Esta relación es casi que corresponde a esta hipérbola, ¿verdad?, que es el costo de apreciación, más N-1 en promedio, multiplicado por una tasa de operación más una tasa de crecimiento del costo de operación y del costo de mantenimiento, más el costo de operación en el primer año, más el costo de mantenimiento en el segundo. Derivando esta relación del costo total respecto a la variable N, entonces obtenemos una relación como la que habíamos visto en el caso anterior. La derivada de este primer término es menos I sobre N al cuadrado más la tasa de operación más la tasa de incremento del mantenimiento dividido entre 2. Y acá, igualando a 0, porque tenemos que encontrar el punto de inflexión, entonces, derivando esta derivación, perdón, igualando esta derivada, entonces resulta que el periodo que nos da en plazo va a ser igual a dos veces I sobre la tasa de incremento del costo de operación con el costo de mantenimiento. Y habíamos aplicado esta derivación en la clase anterior para demostrar lo que es la optimización clásica. Puede funcionar, y esto funciona evidentemente, pero nuestro deber, como en el campo del manejo de los sistemas, es establecer, les había comentado, es establecer una bases de datos desde donde podemos hacer los corridos. Es decir, justamente ese es el criterio de lo que tenemos que hacer en el futuro con nuestras empresas, con las empresas con las que estamos trabajando. Bien. Ahora, el segundo método es el método tabular. Y este segundo método tabular tiene dos submétodos. El primero de ellos se llama costo anual equivalente. Costo se cae, ¿no? Es el costo anual equivalente. Equivalente. Ahora, la pregunta es ¿por qué tenemos que estudiar los ingenieros de sistemas este modelo? Todos los ingenieros, sí, tenemos que tener un criterio muy profundo respecto a la depreciación de los equipos. Y normalmente los ingenieros no tomamos muy en cuenta este costo y resulta que vendemos, como dice al inicio del capítulo, que les he enviado también, podemos vender nuestras tips a través de los precios. Es decir, no estamos calculando el valor que se tenga que depreciar y al cabo, por decir, hace unos tres años de funcionamiento de un equipo, el resultado es de que definitivamente ya no habíamos ahorrado suficiente dinero como para poder reemplazar el equipo. Entonces, esa es una discusión que habíamos visto y ese es el grave problema que normalmente tienen otras especialidades del campo de la ingeniería. Hacen trabajar los equipos, no consideran la depreciación, pasan los años, no hay dinero, se ha deteriorado todo y definitivamente es salir del negocio. Entonces, a fin de evitar eso, tenemos que tener este concepto. En el costo de valor equivalente, tenemos estos flujos, que son el resultado del conocimiento de los costos de funcionamiento. Llevamos costos de funcionamiento al costo de operación y al costo de mantenimiento. son dos costos totalmente diferentes, ¿no? El costo de operación y el costo de mantenimiento. Es decir, si ustedes consideran, por ejemplo, comprar un automotor, un automóvil y lo ponen a trabajar como taxi, entonces, el costo de operación va a ser la gasolina, va a ser el lubricante, posiblemente el cambio de llantas por la operación misma del trabajo de la máquina. Y el costo de mantenimiento es, tenemos que cambiar un repuesto casa cada 20.000 kilómetros, tenemos que hacer algunos ajustes, etc., ¿no? Entonces, ese costo de mantenimiento para que el equipo siga funcionando. Si no hacemos mantenimiento, el equipo en un momento se va a parar. Entonces, y por eso que la segunda parte de este capítulo es justamente el costo, es el mantenimiento y es lo que vamos a ver un poquito más allá. Pero de momento sabemos que existe este costo de funcionamiento ya sumado como costo de operación, costo de mantenimiento y tenemos este valor residual. Y no he eliminado este gráfico justamente para que ustedes identifiquen que este costo de funcionamiento es este costo que está sumiendo acá. Por eso dice costos de funcionamiento. Y este valor residual que está expresado en este otro es el valor que queda al cabo de un año, tres mil, este es el valor residual, lo que estamos hablando son de estos puntos que quedan en la curva. El valor de reventa, valor de residual o valor de salvamento se denomina y está representando los valores con los que yo podía vender ese tipo al finalizar cada uno de los periodos. Bien, además en este problema se indica que la inversión es igual a cinco mil unidades monetarias. Cinco mil unidades monetarias. El costo de funcionamiento por supuesto tiene que estar expresado en unidades monetarias y al valor residual que estar expresado igualmente en unidades monetarias. Entonces, este costo no legible perdón, este es el CAE, es el segundo que vamos a ver, es que me estaba adelantando demasiado. Vamos a ver inicialmente el costo total promedio, costo total promedio, este es el costo total promedio, y así se nomina porque van a ver ustedes cómo vamos a empezar a trabajar. Entonces, para poder desarrollar el ejemplo lo que tengo que hacer es eliminar este gráfico inicialmente que lo hemos utilizado para poder recordar, establecer los conceptos que estamos utilizando en la aplicación exactamente de esta teoría de los reemplazos que es tremendamente importante en el campo de la ingeniería. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer para determinar el costo total promedio? Inicialmente, si tenemos el valor residual, yo podía calcular la depreciación, la depreciación, la depreciación, restando la inversión menos el valor residual, menos el valor residual. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación, vamos a restar esos valores, ¿sí? Es decir, la depreciación es la pérdida de valor. ¿Cuánto es en la inversión? 5.000. 5.000 menos 3.000, el resultado es igual a 2.000. 2.000. para el segundo año, ¿cuánto es la inversión? Son 5.000 menos 1.800, la depreciación ha sido de 3.200. eso es la pérdida de valor del activo. Para el tercer año, 5.000 menos 1.080, el resultado son 3.920 unidades. Para el siguiente año son 5.000 menos 650, entonces se ha depreciado 4.350 unidades monetarias, pueden ser dólares. Finalmente, a partir del quinto año hasta el octavo, ese es el valor de la inversión son 5.000 menos 400 son 3.600 hasta el último periodo. Esa es la depreciación que se tiene. Ese es el valor de la depreciación. Muy bien. Ahora necesito adicionalmente calcular la sumatoria del valor de la sumatoria del costo de funcionamiento pero acumulada. Entonces, necesito la sumatoria acumulada acumulada del costo de funcionamiento. Entonces, como siempre, vamos a iniciar el trabajo inicialmente con 2.500 que es este valor. 2.500 más 2.750 2.500 más 2.750 son 5.250 5.250 más 3.025 el resultado son 8.275 más 3.330 el resultado son 11.605 más 3.660 son 15.265 15.265 más 4.025 son 19.290 más 4.425 4.425 son 23.715 y más 4.850 son 28.565 5.565 5.425 creo que no es no es muy difícil no poder determinar esto entonces entonces ya conozco la depreciación y conozco la sumatoria acumulada del costo de funcionamiento puedo calcular el costo total puedo calcular el costo total sumando por supuesto la depreciación la depreciación más la sumatoria acumulada del costo de funcionamiento y eso es lo que voy a hacer a continuación voy a sumar 2.000 más 2.500 son 4.500 correcto necesito ahora sumar 3.200 más 5.250 va a ser 8.450 8.450 para el tercer año para el tercer año va a ser igual a 3.920 3.920 3.920 más 8.275 el resultado son 12.195 para el cuarto año son 4.350 más 11.605 el resultado son 15.955 para el quinto año son 4.600 más 15.265 el resultado son 19.865 para el quinto año son 4.600 más 19.290 el resultado son 23.890 para el séptimo año son 4.600 más 23.715 23.715 el resultado son 28.315 y para el último periodo son 4.600 más 28.565 el resultado son 33.615 33.165 muy bien entonces ya se ha determinado en la columna del costo total y ahora necesito determinar el valor del costo total promedio para este método que estamos empleando primero entonces ahora lo que vamos a hacer es dividir ¿cierto? el costo total vamos a dividir el costo total entre n que es n es el periodo del año correspondiente n por lo tanto 4.500 entre 1 continúan siendo 4.500 8.450 entre 2 son 4.225 para el tercer año son 12.195 entre 3 el resultado son 4.065 para el cuarto año son 15.955 entre 4 el resultado es igual a 3.965 para el sexto año son 19.865 entre 5 el resultado es igual a 3.973 para el sexto año son 23.890 entre 6 el resultado son 3.981 1.666 solamente se utilizan dos decimales porque no se olviden que estamos hablando de dinero ya en dinero hay centavos nada más 28.315 entre 7 los resultados son 4.045 y finalmente y finalmente para el último periodo son 33.165 entre 8 y los resultados son 4.145 coma 63 muy bien una vez que se ha establecido esto no se olviden que estamos hablando del costo total entonces entonces ustedes verán que 4.500 es mayor que 4.225 a su vez es mayor que 4.065 y este costo es mayor a 3.988 y además es mayor que 3.973 pero el siguiente ya es mayor por lo tanto el punto de inflexión se encuentra acá este es el punto de inflexión y este es el periodo óptimo de reemplazo en el quinto año según este método entonces según este método el periodo óptimo de reemplazo se encuentra en el quinto año bien habiendo ya repasado porque esto vimos ya en la clase anterior entonces ahora vamos a emplear el segundo método que se denomina costo anual equivalente vamos a colocar acá su nombre lo conocemos como CAE y es igual al costo anual anual equivalente equivalente ahí está ¿en qué consiste este método? y por eso que uno de sus compañeros si le bromeaba a una de sus compañeras le decía préstale dinero al docente le decía claro porque si yo me presto dinero de la señorita creo que le pedía diez mil dólares que me preste ahí parece personas que están ahí pero no es mi culpa señores que lleguen un poco tarde ya ahí está Álvaro adelante entonces resulta de que este es el año cero este es el año uno el año dos el año tres y así sucesivamente hasta el año que hasta el año ocho entonces aquí es un corte digamos que para elaborar este el anterior modelo no hemos considerado el valor del dinero del valor del dinero del tiempo pero en la realidad yo no puedo sumar dineros del del 2020 como vivas el 2021 del 22 del 25 etcétera ni tampoco dineros de atrás entonces lo que tengo que hacer es referirme a un año base entonces supongamos que echan los costos que echan los costos de funcionamiento para tener una idea este es el costo de funcionamiento para el primer año este es el costo de funcionamiento para el segundo es el costo de funcionamiento para el tercero y este es el costo de funcionamiento para el octavo año ¿de acuerdo? entonces lo que tengo que hacer acá es trasladar esta información actualizar estos costos de funcionamiento al año cero este otro también al año cero el siguiente también al año cero el siguiente al año cero todos al año cero ¿para qué? para poder comparar para poder sumar aritméticamente en el año cero con respecto a la inversión con respecto a la inversión ¿de acuerdo? entonces y una vez que ya tengamos los costos referidos al año cero entonces lo que voy a hacer es enviar hacia el futuro voy a hacer enviar hacia el futuro en valores iguales equivalentes por eso el nombre de costo anual equivalente y para ello voy a utilizar dos fórmulas la primera de ellas va a ser para actualizar ¿cierto? entonces ese factor es f sub 2 no sé si no lo pueden ver todavía ¿no? un poquito más voy a un poquito más ahí está necesito dos fórmulas la fórmula de la actualización es decir llevar del futuro al presente a través de la siguiente relación que va a ser uno más i elevado a la n este es el factor de actualización mientras que este otro es un factor que utilizo justamente para llevar del presente hacia el futuro en cuotas iguales en valores iguales y es ahí como voy a determinar les había indicado que es el sistema francés esta es la fórmula que aplican en los bancos para cobrarnos en valores iguales nuestro préstamo porque hay dos dos formas de cobrar la tasa de interés la primera de ellas la primera de ellas es el método sobre saldos que estamos utilizando y que en este caso no lo vamos a vamos a utilizar más bien el método francés que es el llevar hacia el futuro en tasas iguales eso es el banco nos hacen alcalde se prestan 10 mil dólares ¿cuántos años plazo? cinco ah le dice muy bien para cinco años plazo utilizando el sistema francés usted va a pagar 325 dólares durante cinco años y eso y eso ya establece el cobro de la amortización al capital y además la tasa de interés mientras que el otro sistema va disminuyendo posiblemente que al principio sea un valor grande por decirles 525 y poco a poco va bajando hasta que en los últimos años en los últimos meses ya lleguemos a pagar por decirles 55 dólares 58 dólares entonces en ambos casos en ambos casos es exactamente lo mismo bien entonces vamos a ver qué es lo que cómo podemos operar en primer lugar yo no puedo realizar esta suma entonces lo que tengo que hacer es primero actualizar estos estos valores de acá entonces eso es lo que voy a hacer a continuación voy a borrar esta esta información que tenemos acá no nos sirve ya empezamos entrando el segundo método el segundo método y aquí vamos a determinar inicialmente el factor de actualización entonces cómo se cómo se determina este factor de actualización de la siguiente manera Miguel por favor por supuesto voy a hacer unas unas dos unos dos cálculos y luego vamos a tomar ya de los datos que tenemos en el texto el factor de actualización F2 cierto es este que están viendo acá y consecuentemente esto tiene que ser igual a para el este va a ser el factor de actualización para el año 1 necesito conocer la tasa de interés voy a suponer que la tasa de interés es del 10% esto puede variar de acuerdo en función de lo que uno considere cuánto tiene que tanto cuánto tengo que cobrar como tasa de interés del dinero que estoy prestando ese es el concepto entonces a la señorita que el otro día me iba a prestar gentilmente 10 mil dólares que yo lo devuelo de 3 años 10 mil dólares la señorita me ha dicho no, no le voy a prestar ¿por qué razón? porque el dinero gana dinero en el tiempo evidentemente entonces ¿cuánto tiene que ganar de interés? ya supongamos 10% aunque atención por favor esto apenado por ley no puede ser tan alta la tasa de interés pero el lío es de que la banca privada las el banco sol etc cobran 2% si no me equivoco mensual entonces llega a ser más allá entonces hay una contradicción bueno pero eso no nos corresponde especular simplemente vamos a tomar el 10% entonces para ello tengo que utilizar esta fórmula dice que va a ser igual a 1 más esta tasa de interés que es igual esto es el porcentaje en términos absolutos es este que están viendo por lo tanto este valor es 1.1 por lo tanto 1.1 valor recíproco de él 1.1 valor recíproco de él es igual a 0.1 90 91 entonces aquí coloco 0.90 91 para el segundo año para el segundo año estoy calculando la tasa estoy calculando el factor de actualización va a ser igual a 1.1 ya sabemos que es este valor elevado en este caso a la 2 en el anterior caso era elevado a la 1 porque dice elevado a la 1 por lo tanto esto va a ser 1.1 elevado al cuadrado es igual a 1.21 1,21 y valor recíproco de este es igual a 0.8264 y así sucesivamente entonces aquí coloco 0.8264 0.8264 y como ya conocen la hermenéutica de cálculo perderíamos mucho tiempo en calcular y lo que vamos a hacer simplemente es hacer una socia de este factor por lo tanto 0.7513 si gustan pueden hacerse el cálculo para que vean que no estamos equivocados 0.6830 30 0.6209 0.6209 0.6245 0.6245 0.5132 y finalmente 0.4665 0.4665 muy bien como ya conocemos que ese es el factor de actualización entonces lo que tenemos que hacer es llevar es llevar este costo de funcionamiento y el valor residual al año 0 es decir al año origen y eso es lo que vamos a hacer y por lo tanto por lo tanto el primer cálculo que vamos a hacer va a ser multiplicar el costo de funcionamiento vamos a multiplicar el costo el costo de funcionamiento por F2 luego vamos a multiplicar el valor residual también por el costo de funcionamiento entonces ahora vamos a operar si vamos a operar con el con la máquina de calcular y el momento en que se corte quedan todavía cuatro minutos vamos a ingresar inmediatamente multiplicamos 2500 por 0.9091 0.9091 por 2500 el resultado son 2272 72,75 y luego también multiplicamos 3000 por 0.9091 y el resultado es igual a 2727,30 pasamos al segundo al segundo periodo 2750 multiplicamos por 0.8264 y el resultado es igual a 2272 0.60 y el valor residual son 1800 multiplicado por 0.8264 el resultado es igual a 1487 0.52 pasamos al tercer mes año perdón va a ser 3025 multiplicado por 0.7513 y el resultado es igual a 2272 68 luego multiplicamos 1080 por 0.7513 y el resultado es igual a 811 40 paso al cuarto año va a ser 3330 que es el costo de funcionamiento por 0.6830 el resultado son 2274 39 650 multiplicado por 0.6830 el resultado es igual a 433 95 paso a calcular para el quinto año que son 3660 por 0.6209 y el resultado es igual a 2272 0.49 y 400 y 400 por 0.6209 el resultado es igual a 248 0.36 luego trabajo en el sexto periodo va a ser 4025 multiplicado por 0.6245 el resultado son 2513 61 y luego el valor de cilor que son 400 multiplicado por 0.6245 y el resultado son 249 0.80 y luego procedo con el séptimo año que es igual a 4425 multiplicado por 0.5132 y el resultado son 2270 91 y finalmente 400 por 0.5132 el resultado es igual a 205 0.28 finalmente para el octavo año 4850 multiplicado por 0.4665 el resultado son 2262 53 y finalmente 400 multiplicado por 0.4665 el resultado es igual a 186 60 y listo ya está ya hemos actualizado